Un día te veré De tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Es tan difícil Comprender que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero escucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Y más hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello Sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Gracias.